Buenas noches, bienvenidos, inicie su semana bien informado. A continuación le damos algunos temas que tendremos hoy en Telepaís Central. Darán un informe. El Ministerio de Trabajo inspeccionó varios hospitales donde los médicos acatan el paro. Tres personas detenidas son acusadas de causar quemaduras a una mujer con juegos artificiales. Este domingo en la zona de Tres Cruces. Venta del SOA 2018. 15.000 usuarios han adquirido el seguro en todo el país hasta el momento. Los controles arrancan el primero de enero. El chofer sigue hospitalizado. Le robaron su camión con carga el pasado jueves. Su familia presume que lo doparon para luego robarle todo. Acusado de abusar a una menor. La policía de la Pampa de la Isla ha arrestado a un hombre que se encontraba en estado de ebriedad, al igual que los padres de la víctima. Dan a conocer más nombres. Según la policía, estarían involucrados en una pelea originada la semana pasada en un karaoke que se cobró la vida de un estudiante. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central. Quédese con nosotros.